. . . . . . Oye, oye. Ya, un segundo equipo ya. Bueno, Fernando, tú. Por segunda vez somos la mejor manera de reaccionar. Bueno, antes que todo queremos decirle que eso no es gratis, que hemos trabajado. Nadie se imagina, nadie tiene una idea, ni le pasamos la caja, todo lo que hemos trabajado para llegar hasta donde he estado. Para lograr un puesto, para que no se nos reconozca algo. Hemos trabajado durante seis años consecutivamente, todos los días. Y bueno, gracias a esos reconocimientos, vamos a preparar ya una nueva gira, que es esta Gira 93. Que es una gira que yo creo que... ¿La Gira 92? Sí, si la Gira 92 bate un récord de eventos con 88 años, esta gira esperamos que sea mayor. Y no solamente mayor número de conciertos, sino mejor calidad, con un espectáculo impresionante y con un sonido bien preparado. O sea, yo los invito a que escuchen lo que es la nueva gira, la otra y el espectáculo musical y la ilusión que estamos haciendo. Y el nuevo disco, que estamos bien en comparación con el anterior, ¿cómo sienten ustedes la vida de ese sonido? El nuevo disco es la sorpresa en la que se va a llevar la gente, o sea. ¿No quieres hablar? Es un disco totalmente distinto, vamos a decir, un disco que tiene mucha mística, que tiene mucho ambiente, que tiene muchas cosas, pero es un disco muy... ¿Y la verdad que muestra también? ¿Y esta parte otra vez? Es un disco muy esta parte otra vez, es un disco que no lo ha conocido, sino que solo se recibe. Nada, bueno, vamos a decir otra cosa, sino que, si lo vamos a tocar y se vea una cosa rarísima y eso es lo que vamos a hacer. Y es eso, un disco con muchas sorpresas, es un disco con mucha piste, mucha carga. Por supuesto tiene temas muy ambientales y temas muy fuertes, hay mucho trash, hay horror, etcétera. ¿Qué sitio? El sitio Habla yo del sitio Este sitio Teatrofía Aunque tiene seguido Di todo lo que te parezca del sitio Todo lo que te parezca del sitio Bueno, pero ¿qué sitio es algo? O sea, que está ahí Lo importante es lo que está ahí Y en el caso de Murías ¡Arribor! Y en el caso de Murías Todo el disco tiene un cuerpo un poquito más místico Que el disco anterior Era más de todo amor, amor, amor Este disco tiene un poco más Ese amor me refutaba Y yo, tío Algo más místico que el disco anterior Más que Morrison Más apasionado Más profundo Menos participantes Ah, mire ese Guillermo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a incluir, a ver una secuencia Vamos a incluir algo De máquina Mira, el disco es bien pesado Pero el día es romántico una vez, ¿no? Esa es una de las cosas que cuando tenemos Nunca se la hayan ¿Y cuándo sabes? Es romantísimo Empezamos a grabar en la primera semana de abril O sea, de ahí es donde y... ¡Eh! Y vamos a la ver Mira, ¿qué te parece este sitio? Para ustedes son ciertos Hasta ahora me gusta mucho, esperemos que la gente responda y nos cuide Porque es un lugar muy bonito, ¿no? Tiene buena acústica, tiene buena capacidad ¿Y cómo se siente usted? O sea, como Zapato tiene relacionado a otro lado, ¿se siente que la han abierto un camino? No sé Sentimos que hacemos piezas fundamentales ya de la historia del rock, rock en Venezuela Ya tenemos tocando cinco años No sé si abrimos camino o no Pero pienso que ya hacemos más parte de la historia de Venezuela Y mucha gente se basa en la música de Zapato 3 Para empezar a tocar, como inspiración, como motivación Y esas son piezas fundamentales Ok, perfecto Te pago hablando del movimiento del rock nacional ¿Cómo lo sientes tú ahora? O sea, los grupos, la edición, la gente En comparación, por ejemplo, con 12, 15, etc La evolución Me pienso que te estás fortaleciendo bastante Que ya... Que sabían hablar de él Que la constancia de los grupos Y que los grupos que eran con la escolaridad Que la gente era tan dispuesta A tener bien entre los empresarios, los profesionantes La sala de espectáculo, que le gusta como el rock Ya depende de las bandas Es decir, que mejor la calidad instrumental, de composición, de letra, de construcción Y que sean bastante posibles Una pregunta, ¿este comparto va a salir afuera? O sea, ¿cuál es el zapato internacional? Este es el zapato 3 saliendo para abajo Nada más para nuestros problemas Porque pensamos que un currículum no hacen tres discos Dos discos todavía uno está experimentando muchas cosas Y a tres discos como que te dicen O de... ¿Va a ir con la ventana para salir? ¿Se le va a correr como para el chat La ventana para salir afuera? Sí Sebastián No se lesück Gracias.